¿Por qué deciden a favor de la señora Xochitl? ¿Por qué deciden a favor de la señora Xochitl? Ella forma parte de los conservadores, desde luego no es de los de arriba, pero sí forma parte del mismo agrupamiento, porque también en el bloque conservador hay nivelitos, los que mandan, por eso hablo, los que están estudiando ciencia política podrían hacer un trabajo de investigación. Hay materia, hay tema, porque es algo relativamente nuevo, es algo inédito, porque es una gerencia, hacia arriba están los que verdaderamente mandan. Entonces, se hacen representar, en este caso, por Claudio X. González, hijo. Y hacia abajo están los que le obedecen a Claudio. Y lo lamentable es que ahí están los partidos formales de oposición. Gracias. 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 Gracias.